He cerrado los ojos pensando en ti He teñido el más hermoso de los sueños He soñado con dos caballos alados Uno era el tuyo y el otro el mío Tú volabas hacia mí y yo hacia ti A lo lejos nos mirábamos en las alturas Reíamos y se produjo nuestro encuentro Cogí tus manos y cabalgamos juntos Ojalá algún día vengas para quedarte Ojalá mis suspiros te indiquen el camino No es fácil estar tan perdido de tu amor Ojalá te des cuenta que estoy aquí Una hermosa pradera nos acogió Y ya siempre unidos y juntos Amándonos entre la hierba Una pasión eterna y desbordada Pero eso es solo nuestro Nuestros deseos y nuestra pasión Algo que nació para quedarse A nadie le importa Solo es tú y yo Ojalá algún día vengas para quedarte Ojalá mis suspiros te indiquen el camino No es fácil estar tan perdido de tu amor Ojalá te des cuenta que estoy aquí No es fácil estar tan perdido de tu amor